El Pato Ferreira pero tras el rebote le queda otra vez para Araujo La domina primero Telechea, Telechea entregando ahora sí para Araujo Araujo busca el cambio de frente para Rolón Arranca por el andarivel central, sigue Rolón Toca la pelota en corto allí Viene, aparece por derecha, mirá que buena jugada para Petric Petric otra vez a Araujo Por el medio la pide Hernández, viene para Hernández El remate al arco Gol en contra, le pegó a Araujo Hernández por doble el 24 Le pegó al arco, rebota en un zaguero Lo desacomoda al flaco Silva y Montevideo Wanderers A los 4 minutos acaba de poner la apertura Bueno, a veces tenés que también que ligar en el fútbol Capaz que de repente por ahí, esa pelota rebotada en otro partido Se va afuera y no pasa absolutamente nada En este caso, se introdujo en el arco de Joaquín Silva Descolocó evidentemente a Chiquito Que nada pudo hacer ante este disparo Del futbolista de Montevideo Wanderers Que sin pensarlo, eh, que sin pensarlo Contra todos los pronósticos Ya en el inicio mismo, en el amanecer del partido Se pone en ventaja Le pega Ferreira largo hacia la mitad del campo de juego Pudo encabecearla o no Aguirre y luego Desde la mitad del campo la manda atrás al macho Diarro Barrena La revienta Diarro Barrena Busca salida por aquel sector ahora con Hernández Que se que va por allí Hernández para quien aparece por aquel sector Rolón, Rolón para Hernández La recupera Zorlario y viene para Martínez Martínez entregando la pelota para Otormín Otormín abierto por derecha Entregó la pelota para Beltrán Beltrán para Otormín, la pide Martínez Otormín prefirió tocar la pelota al área Viene para Martínez Pica como puntero por derecha La tiene que tocar atrás para Otormín Parece que la tocan pero sin idea Le queda para Otormín, nadie se muestra Tiene que cambiar de frente buscando la subida de Cayetano Arranca Ángel por el andaribuel central Abrió por izquierda para el pato Ferreira Ferreira con el centro al área El golpe de cabeza no llega A la pasada le queda para Enrique Enrique al área, vale y llorio El golpe de cabeza está al medio, Max Está al medio, está ¡Gol! 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 De Cerro Largo el Mar Platense Apareció Augusto, alguien tenía que empujarla Y apagó al argentino A los 44 minutos Para poner justicia a quien el parque viera ¡Augusto Max el argentino! ¡Augusto Max el argentino acaba de empatar el partido! Lo dijimos hace un ratito nada más Estaba peloteando Cerro Largo Montevideo o Andrés Era injusto Era injusto que no llegara al tanto el empate Tuvo 3, 4, 5 chances Ahora fue Augusto Max el tucumano Quien prácticamente debajo del arco logra Rematar una pelota que anduvo durante unos cuantos segundos por el aire Para poner la paridad, para poner justicia, para poner las cosas en su lugar Bueno, ahora, ahora o en un rato nada más comienza otro partido Señoras y señores, entramos a jugar el último minuto adicional La peleó Torney, la perdió, la, la peleó Lucas de Villorio Y ahí apareció Augusto Max a los 44 Costó pero cayó la primera Ese empate 1 a 1 En contra Marcos, Enrique había marcado la apertura para el equipo bueno Y a los 44 minutos aparece el argentino Augusto Max Van a poner justicia en el marcador Se van a ir al descanso Aquí en el parque Viera con empate en 1 35 minutos de tiempo corrido en el parque Alfredo Víctor Viera Llega al segundo de Cerro Largo El argentino Lucas Dillorio Anota el gol para el equipo Ara Chan Que de esta manera pasa a ganar 2 a 1 en el Prado Montevideo En Ancab, Sarandí, Mata, no esperes más Servicio independiente para autos y motos La tensión más rápida a las 24 horas En Ancab, Sarandí, Mata Autocrédito menos, amplia gama de vehículos usados Toda la línea Fiat y Honda, cero kilómetro Mata, 920, eh Si no tenés auto es porque no querés Volvió limpia, la de Bucat La chica te cuenta si queda con solo una cuota Baja los intereses en la mitad Y errás mucho dinero además Podés ganarte en auto, cero kilómetro Esa más, 17, 87 O pasar por Saravia, 5, 4, 4 Jugado Neto por la izquierda La pelota fue al área Apareció el Mar Platense Ganotó el segundo Y le da la victoria parcial al equipo Danielo Núñez Bien, Rodrigo, gracias Cómo me duelen estas cosas, no? Cómo me duelen Lo acaba de contar Rodrigo Cuando deberíamos haber sido nosotros Que tendríamos que haberlo relatado Gol de Lucas y Jolio En un momento donde había arrancado mejor Cerro Largo Donde estaba para el segundo Y donde aparece el goleador otra vez Del fútbol de Cerro Largo De este hombre Que lo miran muchos clubes con mucho interés Muy joven Con una clase bárbara Que acaba de poner A 8 minutos del segundo tiempo Antes, Rodrigo A los 6 De este segundo tiempo El segundo Para el equipo de Cerro Largo Y no me queda otra cosa Que pedirle disculpas Para el equipo de Cerro Largo Gracias.